¿Cómo andás? Hola amigos, buen día para todos. Hoy un día rarísimo. La verdad que quieren que les diga mucha humedad. Ya cayó, me parece que muchísima agua. Y no sé, ahora parecería ser que se está despejando. Pero los pronósticos no dicen lo mismo. Nos vinimos al Centro Educativo de Los Pinos una vez más. Que les diría que está casi que al borde de estar terminado. Estamos con Antonio Cabrera, vocero de Los Pinos. Y con Rosario Díaz, encargada del área de responsabilidad social empresarial. De Disco y Gent. Bueno, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cuál fue la campaña que hicieron que hace que esto ya esté casi que terminado? Bueno, fue una campaña súper exitosa, como siempre. Buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos. Salió el sol para nosotros, Cami. Una campaña súper exitosa. Y siempre tener la oportunidad a través de ustedes. De agradecerle a cada uno de nuestros clientes. Este seguimiento que nos hacen. Y este acompañamiento a las propuestas que le hacemos. Y acá mostrarle el resultado. Mostrar que cada monedita de esos cinco pesos que ellos nos dan amablemente. Y que le responden a las cajeras. Hoy es una realidad. Y es este edificio. Está bueno eso porque hace visible todo el esfuerzo. O la propuesta de las cajeras. De ver si quieren o no colaborar los clientes. Acá ven el resultado. Antonio, contanos un poco. Repasemos un poco. ¿A quién está dirigido este centro educativo tan lindo que está casi terminado? Bueno, buen día. Primero para todos los audientes. Audiencia. En principio, esto está pensado para traer aquí al liceo tecnológico. Que ya funciona en los pinos. Pero necesitamos más espacios. Hay mucha demanda de niños y jóvenes que quieren participar de los eventos educativos. Y entonces, bueno, hace ya tiempo se nos planteó la idea de que teníamos que hacer un edificio ícono para el barrio. Y ahí pudimos entablar la amistad con el amigo Carlos Ott. Y él generosamente hizo este edificio, este diseño. Que realmente es bastante importante. Y bueno, después con muchísimo esfuerzo de muchísimas personas. Como el caso acá de Cuenta Rosario, del disco, de las cajeras y del Yang. Bueno, muchísimas personas de todos los barrios han colaborado con lo que podían para poder hacer esta maravilla. Y sin dudas que quedó impresionante, ¿no? Es el edificio, creo que por excelencia del barrio. Yo creo que sí. Yo creo que va a marcar a partir de este edificio un antes y un después del barrio. Creo que estábamos en la tapa final. Y yo te diría que el sueño se está llegando a realidad. Se está volviendo una realidad el nuevo edificio, ¿no? Rosario, ¿a qué cifras llegamos con esta campaña? Y bueno, hoy le venimos a entregar al Centro Educativo de Los Pinos más de 1.300.000 pesos. Entre la colaboración de nuestros clientes y la colaboración del grupo. Que siempre, disco y Yang colaboran con un peso por cada uno de esos clientes que participó con nosotros en esta campaña. Sin duda que cada uno de estos pesos hace un cambio de realidad tremendo para el barrio y para los chicos que van a venir a asistirlo. Sí, ni que hablar. Este dinero que el disco y el Yang ha juntado durante esos 25 días son realmente importantes para la Fundación Los Pinos. Y ya le vamos a dar el destino de poder terminar las obras. Nos quedan todavía varias etapas. Así que el disco y el Yang no se van a escapar hasta el año que viene. Tenemos que seguir trabajando juntos, mancumulados como hicimos ya hace muchos años. Y nosotros tenemos que venir así cada un mes y medio también a hacer el seguimiento. Es como Cábala, ¿no? Es como Cábala para saber e ir viendo los cambios y es una satisfacción enorme. Sin dudas que se nota igual un gran avance. Hace poco más de un mes y medio estuvimos por acá. Lo conversábamos recién con Rosario en la parte de adentro que ahora también estuvimos paneando. Y se nota un gran avance. Y bueno, la fachada ya está prácticamente terminada. ¿Qué es lo que le queda? No, mira, nos quedan detalles internos. Nos falta la conexión con el agua. Nos falta, a veces, terminar escaleras que están poniendo los pasamanos. Nos quedan detalles. Después nos queda la parte de internet. Hay que cablear todos los cables para poder tener internet o las computadoras. Eso ha llevado su tiempo. Y después, bueno, también tenemos que relajarlo. Si faltan muebles, faltan cosas que hay que ir comprando. Así que esto no para. Después, a su vez, nos faltaría hacer las calles, la caminería interna de Los Pinos. Lo dejamos para el final. Así que hay que hacer un esfuerzo grande. Es una cosa cara. Pero bueno, ya tenemos un poco la, no sé si la experiencia, pero la gana de poder hacerlo ya en este año. La idea es ponerlo en funcionamiento para el año que viene, ¿no? El año que viene, seguro, va a estar funcionando a pleno. Este año, quizás, en octubre y noviembre, podemos hacer una experiencia con los chicos y ajustar los detalles del manejo del edificio nuevo. Pero sí, el año que viene, seguro, está funcionando. Felicitaciones porque una vez más logré una campaña inmensa donde los resultados son claramente notorios. Y bueno, un placer acompañar, como siempre, con el equipo de desayuno. Muchísimas gracias, Camila. A ustedes, a todo el equipo, al canal por apoyarnos siempre y darle difusión. Y agradecerle nuevamente a nuestras cajeras y a nuestros clientes que son parte de este edificio. Sin dudas. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, te quiero agradecer a ti y a todo el canal y a la gente de Young y del disco, el esfuerzo que han hecho. Están invitadas cuando se haga una educación formal, están todos invitados, así que los estaremos por acá recibiendo entre unos meses. Así que la verdad que agradecido. Y como te dije al principio, los sueños están volviendo realidad. Ya suena realidad el edificio. Queda poco, así que feliz del sueño que estamos logrando. La verdad que sí, felicitaciones por todo este recorrido, que no bajaron los brazos y siempre apostaron a más, sin dudas, que vamos a estar acá en la inauguración. Seguimos con ustedes, amigos, y nos reencontramos después. Gracias, Camila. Bueno, Camila, qué divino el edificio, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Precioso. La verdad. O sea, el aporte de todos, buenísimo. Por supuesto, más en estos tiempos. Gracias.